La misericordia salvará al mundo. Esta es la hora de la divina misericordia. Acompáñanos en este bello momento en el que el Señor entregó su vida y derramó el agua y la sangre de su corazón para darse en amor de misericordia por ti. Del Evangelio según San Juan Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. Enseguida brotó sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. No somos ángeles. Somos seres de carne y hueso, con grandes potencialidades y también profundas limitaciones. Si no hay realismo, conocimiento verdadero sobre lo que es la condición humana, difícilmente podremos tener actitudes de misericordia frente a los demás. Es muy luminosa esa expresión de un profeta de nuestro tiempo, el padre Ignacio Larrañaga, cuando afirma, Si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. El perdón se da a partir de una comprensión real, un conocimiento profundo de la historia, los antecedentes, el mapa genético, las circunstancias históricas, el ambiente familiar que ha vivido mi supuesto detractor, la persona que me ha ofendido, mi enemigo que a veces es más imaginario que real. Si supiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Los ángeles están en el cielo, en la tierra, entre los esposos, en las familias, entre los compañeros de trabajo, en la empresa, entre los amigos. Hay seres humanos llenos de taras, traumas, vacíos, limitaciones, complejos, orgullos, egoísmos, celos, envidias. En definitiva, hay seres humanos llenos de pecado personal. En esas relaciones interhumanas, interpersonales, no hay sino un solo camino para sobreponernos a los escollos, a las dificultades en las relaciones interpersonales, y es el perdón. Y un perdón que pasa por la comprensión de lo que es el otro ser humano, de sus dificultades, de sus crisis personales, las que todos tenemos, de las que nadie adolece, las que aparecen en la vida sin que lo pretendamos. Es claro, es enfático el apóstol cuando dice, Hago el mal que no quiero, y dejo de hacer el bien que deseo realizar. Es la realidad del pecado, y frente a él no queda sino para sanar relaciones de familia, relaciones sociales, el perdón y el perdón de misericordia. Ten realismo sobre el pecado que hay en cada ser humano, y aprende a mirar con ojos de compasión a tus congéneres. Solo así sabremos el significado inmenso de la palabra misericordia. Amén. El alma que confíe en mi misericordia no perecerá, ya que todos sus asuntos son míos. El alma más feliz es la que confía en mi misericordia, pues yo mismo la cuido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, como propiciación, de nuestros pecados, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación, de nuestros pecados, y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor de nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, Señor de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, de misericordia, de misericordia, Señor de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, amén. De nuevo aquí me tienes Jesús mío, confuso y humillado ante tu altar, sin saber qué decirte ni qué hablarte, ansioso solamente de llorar, vengo del mundo, vengo del combate, cansado de sufrir y de luchar, traigo el alma llena de tristezas y hambriento el corazón de soledad, de esa soledad dulce, divina, que alegra tu presencia celestial, donde el alma tan solo con mirarte, te dice lo que quiere sin hablar, mis miserias Señor aquí me traen, mírame con ojos de piedad, soy el mismo de siempre dueño mío, un abismo infinito de maldad, un triste pecador siempre caído, que llora desconsolado su orfandad, y gime bajo el peso de sus culpas, y ansía recobrar su libertad, soy un alma sedienta de ventura, un corazón que muere por amar, y abrazarse en la llama inextinguible, del fuego de tu eterna caridad, concédeme Señor, que a ti me acerque, permite que tus pies llegue a besar, déjame que los riegue con mi llanto, y sacie en ellos mi ardoroso afán, oh que bien se está aquí mi dueño amado, ante las gradas de tu santo altar, bebiendo de la fuente de agua viva, que brota de tu pecho sin cesar, quien pudiera vivir eternamente, en aquella divina soledad, gozando de tu amor y tu hermosura, en un éxtasis dulcísimo de paz, amén. Por tu gracia Señor, yo soy lo que soy, y tu gracia no ha quedado en mí, sin dar su fruto, toda la vida te bendeciré, y alzaré mis manos, adorándote, 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 por tu gracia Señor, yo soy lo que soy, y tu gracia no ha quedado en mí, sin dar su fruto, toda la vida te bendeciré, y alzaré mis manos, adorándote, adorándote, adorándote. Gracias Padre eterno, por tu amor y tu misericordia, gracias Señor Jesús, por tu cuerpo en la mesa, gracias Espíritu Santo, por tu unción y por tu fuerza, gracias Virgen María, por tu obediencia, gracias, gracias, gracias Señor, por tu misericordia, gracias, gracias, gracias Señor, por tu misericordia, Ahora quiero anunciar la buena nueva, abandonado en tu amor y en tu presencia. En tu altar serviré la vida eterna, adorándote, adorándote, adorándote. Gracias Padre Eterno por tu amor y tu misericordia, gracias Señor Jesús por tu cuerpo en la mesa. Gracias Espíritu Santo por tu unción y por tu fuerza, gracias Virgen María por tu obediencia. Gracias, gracias, gracias Señor por tu misericordia. Gracias, gracias, gracias Señor por tu misericordia. Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.